Buena el conto de barca Stories Cuatro letras Un rapero se nace, rapero no se hace Anota eso en tu libreta bro Si por ser diferente eres mi enemigo Ese es tu problema No, 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 no tu liga, vengo con filosofía de Einstein, más te vale que sumes no me restes, presume de estar arriba, ten cuidado puede ser muy dura tu caída, cuchillos de doble filo, serpientes de siete cabezas, sus lenguas son venenosas, como un dragón de Komodo, lo que a mi me deseen, que Dios se los multiplique, sigo subiendo mi nivel, I know what's up, I know what's up my nigga, la mierda que tu hablas te la va a tener que comer, I know what's up, I know what's up my nigga, oh shit hater yo sobrepasé tu liga, I know what's up, I know what's up my nigga, la mierda que tu hablas te la va a tener que comer, I know what's up, I know what's up my nigga, oh shit hater yo sobrepasé tu liga, Yo quiero mansiones, quiero millones En Miami varios caletones Y si hablamos de naves manitos A mí me gustan los monstruos Yo no me estreso, de camino disfruto el proceso Mientras más subo el nivel A diario me gusta esto Que como lo hago, te toca adivinar Pero en mis cartas astrales Me sale que tengo un estilo brutal Vivo por esto, muero por esto Con esto me gana el respeto Si tú te crees Superman, cabrón yo soy fritomita Un rapero se nace, rapero no se hace Anota eso en tu libreta bro Si por ser diferente eres mi enemigo Ese es tu problema I know what's up, I know what's up maniga La mierda que tú hablas te la vas a tener que comer I know what's up, I know what's up maniga Oh shit, hater yo sobrepasé tu liga I know what's up, I know what's up maniga La mierda que tú hablas te la vas a tener que comer I know what's up, I know what's up maniga Oh shit, hater yo sobrepasé tu liga Directamente desde la barca estudio La fórmula de la Tango de Polka Distrito 3 Tu sabes, superando los niveles La partimos donde sea Y pa que veas como estamos Y pa que veas como estamos